hoy 10 de mayo tenemos un episodio especial para celebrarlas a ustedes a ustedes quienes han dado vida a ustedes quienes sin quererlo han asumido el papel de madres o ustedes a quienes extrañan a esa mujer tan especial en la vida de todos este capítulo es para mi mamá y para sus mamás así que si se encuentran listos vayan por una taza de café reúnan a sus madres abuelas tías apaguen la luz y quédense con nosotros mi papá siempre se ha dedicado a la fotografía y una de sus principales actividades es la fotografía de eventos sociales fiestas de todo tipo bodas bautizos cumpleaños y cualquier celebración para la que lo soliciten en una ocasión lo contrataron para ir a fotografiar una fiesta de cumpleaños infantil en una casa enorme y de muy alto estatus económico en bosques de las lomas una zona muy exclusiva de la ciudad de méjico el oficio de fotógrafo nos lo había también enseñado a mi hermano y a mí claro porque le apasionaba pero también para que pudiéramos asistirlo en esa clase de trabajos en aquella ocasión fui yo quien lo acompañó a realizar este servicio cuando llegamos nos abrió la puerta una joven que parecía pertenecer al servicio que atendía la casa nos hizo pasar a un pequeño lobby mientras avisaba de nuestra presencia mi papá y yo nos quedamos allí esperando quizás por un periodo de tiempo demasiado largo casi como si no nos estuvieran esperando ese recibidor tenía una pared cubierta de fotografías de distintos tamaños con lo que suponemos eran distintos miembros de la familia al centro de esa compleja composición de imágenes se encontraba enmarcada en dorado una imagen de un hombre de barba una señora pelirroja y ambos sostenían un bebé en lo que parecía ser su bautizo la chica que nos abrió regresó para avisarnos que podíamos pasar al fondo la fiesta ya parecía estar en pleno apogeo a pesar de que llegamos justo en el momento en que se nos había citado como no tendríamos tiempo para prepararnos y conocer a los anfitriones mi papá le preguntó a esa muchacha si las personas de la foto central eran los dueños de la casa supongo que lo hizo para saber si debíamos centrar nuestras imágenes en ellos sí ese es don isaac seguro él debió contratarlos la niña en sus brazos es marianita está cumpliendo 10 años y la otra mujer es su mamá nos dijo efectivamente la fiesta ya estaba llena de niños corriendo adultos bebiendo champaña y un mago al que nadie parecía hacer caso haciendo un show en una esquina del enorme patio trasero que parecía haber sido sacado de una revista de decoración el lugar era hermoso fotografiamos a todo mundo a mariana a su papá aunque a veces en este tipo de círculos sociales tienen costumbres extrañas formas de tratar a la gente muy peculiares nadie a excepción de la servidumbre habló con nosotros así que nos limitamos a capturar imágenes casuales por el tiempo acordado y nos parecía peculiar que la mujer pelirroja junto al padre de la niña en una de las mesas lucía muy diferente a la foto de adentro no ella no es la mamá de mariana es la segunda esposa del señor nos dijo la chica que nos recibió cuando por fin nos animamos a preguntarle pero no nos dio más explicaciones simplemente siguió sirviendo canapés cuando nuestro tiempo se había cubierto regresamos al lobby para guardar nuestras cosas mientras mi papá acomodaba su cámara y sus lentes le pedí a la joven permiso para entrar al baño y me señaló con deseen el camino para entrar al baño de servicio fui hasta allá hasta ese sanitario al fondo y al salir de ahí en camino a volver con mi padre pasé junto a la cocina adentro una mujer veía con añoranza a través de la ventana la fiesta que se llevaba a cabo afuera la recuerdo perfecto era una mujer alta con la piel blanca como la porcelana y el cabello ondulado y anaranjado como una zanahoria la reconocí de inmediato era era la señora en la foto intentando no sonar muy atrevida decidí hablarle disculpe podría tomarle una fotografía nos hace falta para tener todas las imágenes que necesitamos le comenté mientras aquella mujer con sus ojos profundamente tristes solamente me veía callada sin asentir ni negarse decidí actuar levanté la cámara que aún llevaba al cuello ya que mi padre no había terminado de guardar sus cosas cuando fui al baño y disparé disparé cinco veces si aquel hombre ya tenía otra esposa porque estaba ahí la mamá de Mariana ay quien sabe pero me limité a no pensar demasiado en aquello repitiéndome que yo no comprendía para nada las costumbres de esa gente agradecí y fui con mi padre que ya me esperaba para irnos de ahí una vez en el auto le comenté que había tomado algunas fotos de la mamá de Mariana le dije dónde la había encontrado y le expresé con desagrado el hecho de que esa mujer solamente estaba viendo todo de lejos sin poder convivir con su hija realmente también le comenté mi inconformidad con las formas de actuar de todos ahí mi papá estaba muy contrariado y su expresión de desconcierto es algo que hasta el día de hoy recuerdo claramente me pidió ver las imágenes negro 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 las cinco fotos que yo había tomado aparecían completamente de color negro no solo no estaba ahí aquella mujer tampoco se veía la cocina ni nada era era como si los archivos estuvieran dañados no era posible la cámara que tenía usa una segunda memoria como respaldo la cual también revisamos cinco imágenes negras eran las últimas en la memoria yo estaba molesta probablemente había hecho algo mal y había arruinado el trabajo tal vez otras imágenes también estaban dañadas mi papá me tomó entonces del brazo tratando de tranquilizarme mientras estabas en el baño le pregunté a la muchacha donde estaba la mamá de mariana dijo mi papá notablemente conmocionado me dijo que había muerto hace seis años un paro cardíaco repentino en la cocina fue fue lo que la mató mi papá arrancó el auto el viaje de regreso a casa fue silencioso incómodo vi un fantasma el fantasma de la madre de aquella pequeña que parecía estar muy triste por no poder estar con su hija sí supongo que todos podemos tener esos momentos en donde tomamos pésimas decisiones en mi caso fue así que terminé aferrándome a una relación que se fue volviendo cada vez más tóxica y violenta no sé ahora veo hacia atrás y me sorprende que mis familiares y amigos querían que dejara a mi pareja pero también los familiares y amigos de él estaban muy preocupados por mí e insistían en que me alejara aún así ninguna de sus opiniones me importaba y yo de alguna forma me volví adicta al caos en que vivíamos el punto de quiebre fue cuando me golpeó claro la relación había sido muy abusiva en muchas formas pero los golpes físicos no eran parte de eso y cuando se atrevió a lastimarme físicamente fue la señal que yo necesitaba para poner un punto final a todo le dije que iba a dejarlo y así sin más explicación me fui al día siguiente fue a buscarme a mi casa de madrugada completamente borracho y probablemente bajo el influjo de muchas otras sustancias no pude detenerlo él tenía llaves afortunadamente lo escuché entrar y me encerré de inmediato en mi cuarto y pronto lo tenía golpeando la puerta y diciéndome una sarta de improperios que me asustaron mucho mi papá estaba en otro estado visitando a mi abuelo y mi hermano estaba hasta el otro lado de la ciudad decidí entonces llamarle a mi cuñada quien sin reparo salió corriendo con mi suegro hacia mi casa pero antes de que pudieran llegar mi exnovio se detuvo de repente y comenzó a gritar en una forma horrible como si alguien lo estuviera atacando a él lo escuché salir gritando y al asomarme por la ventana lo vi salir corriendo alejándose por la calle como desesperado no salí de la habitación y me mantuve ahí hasta que minutos después llegaron mi suegro y mi cuñada y fue entonces que salí la puerta de la habitación por fuera tenía las marcas de los golpes de mi exnovio pero él no estaba por ningún lado les comenté lo que había ocurrido y una vez que nos aseguramos que no había nadie más en la casa ellos se retiraron las llaves que traía a mi exnovio estaban tiradas en el patio probablemente se le habían caído en esa especie de ataque de pánico que tuvo al salir de ahí seguro había sido un efecto de los estupefacientes o eso pensamos todos aquella noche no pude volver a dormir sino hasta casi las 6 de la mañana y cuando lo hice soñé con mi madre ella simplemente venía al lado de mi cama y me acariciaba la cabeza y me daba un beso en la frente la vi hermosa como era antes de enfermarse alegre cálida como si el horrible cáncer que la atacó no la hubiera deteriorado nunca fue un sueño bellísimo esa fue la única cosa que mi mamá me dijo antes de que yo despertara más tarde sonó mi teléfono era mi cuñada habían encontrado a su hermano y estaba en muy mala forma parecía estar teniendo un colapso mental claro que eso podía haber sido inducido por las drogas pero él no dejaba de repetir que una mujer lo había atacado en mi casa la describió completamente mi cuñada y mi suegro se dieron cuenta que no se trataba de mí pero mientras ella me comentaba aquello no pude sino asociar eso con la imagen de mi madre la la persona a la que mi exnovio describía era justo como yo había soñado esa noche a mi mamá unas horas antes cuidándome y velando por mí fue el día de las madres de 2011 justo el primer año en que yo me había incorporado a la vida laboral después de terminar la universidad llegué a casa temprano había sido solo medio día de trabajo y aproveché para sorprender a mi mamá y a mi abuela con flores y algo de comer claro no estaba seguro de si la abuela podría entenderlo pero estaba muy cierto de que el gesto alegraría el corazón de mi mamá llegué a casa abrí la puerta y mientras recargaba las cosas en la cocina grité para avisar que estaba en casa mi mamá no respondió pero por el espacio de las escaleras vi pasar a mi abuela en la planta alta estaba en camisón y se movió sumamente rápido con esos pasitos como de pingüino que a veces daba abuela ¿está mi mamá? le dije aunque no me respondió pero eso no era extraño el Alzheimer se había robado mucho de lo que era mi abuelita antes de subir a saludarla escuché un tarareo mi madre parecía estar repitiendo la melodía de su canción favorita en el patio trasero seguramente estaba lavando y no me había escuchado mamá ya vine volví a decir al tiempo que me encaminaba para allá pero di apenas unos cuatro pasos cuando la puerta de la casa se abrió eran eran mi madre y mi abuela que venían del parque habían ido por un helado no dije nada pero la impresión y el miedo de haber visto ahí a algo que se hacía pasar por mi abuela y escuchar a algo que sonaba como mi madre se quedó conmigo por mucho tiempo tía 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 mi mamá está tocando la ventana quiere entrar me despertó Vale mi sobrina de cinco años a quien yo cuidaba un poco desconcertada por la hora no entendí muy bien lo que pasaba y mientras me incorporaba le volví a preguntar a la niña lo que ocurría me repitió lo mismo mi mamá quiere entrar está en la ventana me repitió mi hermana se había ido hacía algunos meses a Estados Unidos a trabajar yo me hacía cargo de las niñas pero claro que aún resentían muchísimo su ausencia esa tarde siendo día de las madres habían hablado con ella por teléfono y probablemente esa añoranza que les había ocasionado esa plática con su mamá había hecho que la pequeñita tuviera una especie de pesadilla o sueño haciéndole creer que su mami estaba en casa además vamos aunque así hubiera sido tocar por fuera la ventana de un segundo piso no hubiera sido nada fácil me levanté la tomé de la mano y me dirigí con ella a su habitación mientras Valeria me platicaba que su mamá la había visitado ya por varias noches pero que esta en especial había querido entrar por su altura ella no había alcanzado el seguro en la ventana fue por eso que había ido a despertarme ya en su cuarto la abracé le dije que su mamá no estaba en casa que ella estaba trabajando lejos para poder enviarles dinero para su escuela y sus cosas ante la mirada confundida de la niña le expliqué también acerca de los sueños y como estos a veces parecen muy reales Valeria me dijo que no que su mamá estaba ahí afuera que quería entrar no lo sé en ese momento me acerqué a la ventana dispuesta a demostrarle a mi sobrina que ahí no había nadie abrí completamente la cortina vi hacia abajo y hacia arriba y le confirmé a la niña que estábamos solas no había nadie afuera Valeria entonces se paró en la cama con una sonrisa y estirando la mano dijo mira tía ahí está un poco cansada volteé la mirada solo para decirle con fastidio a mi pequeña que que su mamá no podía estar ahí pero para mi sorpresa ahí estaba en la calle que quedaba enfrente pude verla era mi hermana o algo que parecía mi hermana lo que sea que eso fuera tenía su cara su cuerpo pero lucía profundamente desaliñada y parecía estar usando un largo camisón blanco iba alejándose pero pero moviéndose hacia atrás como caminando de espaldas aunque caminar es un decir porque la forma en que aquella ropa que portaba volaba con el viento parecía indicar que iba flotando sin nunca apartar la vista de mi casa le tomó unos segundos alejarse lo suficiente como para perderse de nuestra vista después del impacto inicial reaccioné y tomé a mi sobrina que estaba muy feliz parada en la cama agitando su mano como diciendo adiós la llevé conmigo a mi cuarto y le pedí que se durmiera cuando por fin lo hizo hice una llamada bueno perdona por despertarte tenía que asegurarme que estabas bien le dije a mi hermana al otro lado de la bocina ella no entendía muy bien que ocurría y yo simplemente le inventé que había tenido un sueño muy feo con ella me dijo que no me preocupara que todo estaba bien colgamos y al día siguiente a sugerencia de mi madre rocí sal de grano en todo el borde de las ventanas y en la puerta de la casa mi sobrina no volvió a despertar y al parecer aquella falsa madre que la visitaba en las noches nunca volvió por fortuna su verdadera madre mi hermana regresó aquí después de unos años y hoy vivimos las cuatro juntas y creo que es ese amor que les tenemos a las niñas lo que ha mantenido alejada aquella cosa que quería venir por ellas gracias gracias gracias